Muy bien, buenas tardes a todos, me da mucho gusto compartir este foro con José María y con Enrique y queremos empezar un poco poniendo en contexto lo que ha pasado en los últimos años en la banca en el mundo. La principal labor de la banca, como ustedes saben, es la intermediación financiera y es que cuando el ahorrador llegue por sus depósitos, el dinero ahí esté. Cuando eso se nos olvida y vemos crisis como la de México en el 95 o la que empezó en Estados Unidos y luego mundial en el 2008, causa mucho más que un problema a las instituciones financieras, se vuelve un verdadero problema para toda la economía, todavía estamos recuperándonos de la crisis del 2008, eso como antecedente porque de ahí derivaron una serie de regulaciones que todavía se siguen como tal implementando. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica que hemos tenido en los últimos 15 años es sólo comparable en el impacto que ha tenido para la humanidad a la revolución industrial. Entonces, nuestros clientes, cuando comparan la experiencia que viven en su vida diaria con la experiencia bancaria, no comparan un banco con otro, comparan la experiencia que tienen con Uber o que tienen con Amazon o que tienes en eBay, etcétera. Y lo que dicen es, oye, ¿por qué no puedo operar así con mi banco? ¿Por qué no puede ser así de sencillo? Y tienen razón en términos de tener esa perspectiva. Nosotros, como tal, lo que tenemos un enorme reto de reconciliar la regulación, por las razones que les digo, con las expectativas de tener una mejor experiencia bancaria que muy válidamente tienen todos nuestros clientes. En este escenario, la banca en México ha venido creciendo, tenemos, lo hemos repetido varias veces, uno de los mejores ciclos crediticios de nuestra historia. Vamos a llegar alrededor del 40% del crédito del PIB, habiendo empezado como en 25, hace unos 3, 4 años. El crédito a las PYMES, por ejemplo, está creciendo más de un 10%, bancos que crecen cerca del 30%, etcétera, con una calidad crediticia muy importante y muy buena. Entonces, digamos que este es el escenario y los retos que tenemos. José María, desde la perspectiva de las tarjetas de crédito, los pagos móviles, etcétera, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, gracias a todos, bienvenidos. Creo que la oportunidad está latente y es muy importante. México tiene una gran oportunidad, solamente el 14% del total del consumo se hace hoy con tarjeta de crédito, comparado con un promedio quizá de 20 o 30% que tenemos en otros países, siendo el extremo quizá Canadá con 60%. Hay mucho para hacer y uno de los puntos esenciales es el tema de cómo generar condiciones de formalidad de empleo para acelerar ese crecimiento justamente de la gente que posee tarjetas, porque solamente hoy en México no hay más de 20, 25 millones de tarjetas vientes, contra un potencial quizá de 40 millones y tenemos una cobertura de puntos de venta de 600.000 a establecimientos versus un potencial que tendríamos de 5 millones. O sea, que lo bueno es de que hay oportunidades. Ahora, viene el mundo digital en ese momento y el mundo digital cambia, no la esencia del negocio, pero sí lo hace más competitivo, con nuevos competidores que aparecen de segmentos no esperados, porque uno esperaría, bueno, un banco es el competidor y ya no es un banco el competidor, el competidor puede venir de cualquier lado, como le pasó tanto a Uber como Airbnb, que nunca una cadena hotelera internacional se iba a imaginar que el modelo iba a venir una empresa donde es la empresa hotelera más grande del mundo sin hoteles, parece una paradoja, sin embargo fue así. Entonces yo creo que sí hay un deseo de los consumidores, y en México podríamos hablar también como se habla de los dos Méxicos, del México que está casi a los estándares internacionales, en los deseos y en las conductas de ellos de usar los medios de pago como un elemento importante de cambiar su forma de hacer, sus gastos, contra un México también tradicional que le cuesta más, que tienen miedo al fraude, a la logística, todavía cosas que hay que trabajar mucho en la educación financiera para decir, bueno, son muchas veces paradigmas no reales, entonces esa confianza creo que hay que recuperarla de que el sistema, como menciona Aarón, el sistema es un sistema bancario serio, es un sistema bancario transparente, es un sistema de seguridad, donde todos esos miedos hay que sacarlos un poco. En el mundo está pasando una revolución, el primer concepto que les podría compartir es, por ejemplo, en los países ya desarrollados del primer mundo, la adquisición tradicional de tarjetas, el 90% se hace online, ya no van más ni a las sucursales, ni la persona va a buscar al cliente, es una opción completamente diferente, donde el cliente va al mundo digital, elige de ese 90%, y les digo cuando dicen, bueno, qué países pueden ser, Canadá, Australia e Inglaterra, los tres países que hoy, el promedio es entre 80 y 90%, la adquisición de nuevos clientes se hace sin interacción de branch bancario o de personas, se hace todo en la web. ¿Por qué sucede eso en esos países? Han actualizado la legislación en una forma muy, muy importante de estos tiempos. Fíjense que el tema más importante que hay que pensar para que esto tenga un ciclo de crecimiento más agresivo es que nosotros estamos en este mundo con leyes y reglamentaciones del viejo mundo. Entonces, es muy difícil, le doy un ejemplo, la firma autógrafa. Es algo que ya en ningún país del mundo requiere la firma autógrafa para procesar una aceptación de un nuevo cliente, excepto México. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran trabajo, la actividad privada con la actividad gubernamental, para facilitar todos esos nuevos mecanismos legislativos que hagan que el proceso acompañe con este nuevo mundo que es la expectativa que tiene el consumidor de hacer lo que se llama hoy la no fricción en el sistema. Porque que yo termine todo un trámite digital en México para sacar una cuenta bancaria y después tenga que ir a la sucursal bancaria o tenga que venir a alguien para recolectar mi firma, parece una contradicción. Entonces, yo creo que hay mucho para trabajar en el tema de poder hacer robustas reglamentaciones, pero que tengan un sentido pragmático de no crear barreras al sistema. Hoy es tan fácil falsificar cualquier documentación que lo que valen esos países y el pensamiento que ellos tienen es lo más rico que tenemos es la información, no es el papel, es poder juntar la información y yo creo que ahí es donde hay que trabajar en tener mejor información y no pensar que la mejor información que se puede obtener es de una entrevista personal o de tener el papel a la vista porque no es así. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo. Lo importante para el negocio en general es que el crecimiento es un crecimiento importante que se ve y que estamos progresando. Año a año quizá, si miramos las compras online, están creciendo a... Ni hablar de las industrias de travel y aéreas que están creciendo casi 50, 60% todos los años, también en retail, pero en retail hay algunos problemas logísticos, también de, yo diría, confianza en el sistema. Muchos de mis clientes más importantes me dicen, bueno, el formato que más éxito tiene en México es que compro online, pero voy a la tienda a retirar lo que compré. Y bueno, parece una cosa. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando con responsabilidad a las empresas para asegurar de que se gane esa confianza, de que el sistema es seguro en el delivery, el sistema es seguro usando tarjetas. Una de las barreras más importantes de las tarjetas, por qué no se aceptan tarjetas, o por qué la gente no usa las tarjetas, es el miedo al fraude. Entonces, yo creo que hay que trabajar en todo eso para desmistificar algunos paradigmas que existen del pasado y que hoy no son más una realidad. Muy bien. En la cuestión de fintechs, Enrique, y cómo trabajar con ellos o competir con ellos, ¿no? ¿Por qué no nos comentas? Bueno, yo empezaría diciendo que esas dos realidades más una tercera son ciertas. O sea, es cómo trabajar con ellos, cómo competir con ellos y cómo aprender de ellos. Me parece que es una tercera realidad que se está dando de una manera muy vigente en nuestras instituciones. De una manera muy simplista, tal vez decir que en los fintechs tenemos soluciones tecnológicas extremadamente eficientes, digitales, de originación y de acercamiento a los clientes. Y por otro lado, en las instituciones financieras, en general, se tiene a los clientes, y por qué no decirlo, también se tiene la regulación. Es decir, el cómo de alguna manera trabajar dentro de estos esquemas, llámese la regulación, que buscan proteger la estabilidad del sistema y de alguna manera también describir las formas en que los bancos o las instituciones financieras se relacionan con la clientela. Eso nos ha dado una enorme flexibilidad en términos de la creatividad de soluciones, algunas extraordinarias, otras francamente sueños nada más, muy lejanos de la realidad en términos de lo que ofrece esta vinculación. Y creo que el sistema financiero ha sido muy proactivo en buscar de una manera intensa la vinculación con fintechs, de tal manera de analizar y encontrar esas maneras de trabajar de una manera de cooperación, de acercamiento. Sin embargo, también, y tenemos una experiencia particularmente reciente, a veces pensamos que una solución digital acaba siendo 100% global. Y la verdad es que no hay tal, hay características, hay comportamientos. Recientemente estamos, de hecho, todavía testando un algoritmo que ha funcionado muy bien en ciertos países de Europa y que no está trabajando adecuadamente en México y en otro país latinoamericano. ¿Por qué? Por características fundamentales del comportamiento y del apetito de riesgo, no solamente de la institución, sino también del cliente. Entonces, eso supone esquemas de prueba y error, de pilotaje, en donde francamente hay mucho de aprenderle en ese sentido a las fintechs y de alguna manera la forma en que vinculamos la información de los clientes en esos pilotajes. Finalmente, me parece que prácticamente ya hoy no hay una institución financiera, y sobre todo en naturaleza global, que no tenga dentro de sus estructuras laboratorios digitales equivalentes a fintechs. Estrictamente hablando, protocolos como Agile, criterios como el producto más viable, el mínimo viable producto de cara al cliente, empiezan a ser esquemas de definición y de hecho, de lanzamiento de productos e innovaciones al mercado, que se derivan del aprendizaje que hemos tomado de las fintechs. De acuerdo. Y un poco, juntando los comentarios que hemos hecho y que no necesariamente… Digo, algo hablamos en México del tema, pero en los datos de comercio electrónico online que están creciendo, ya en el total de la banca es como el 10% del total facturado es online. Ese no es un número muy diferente a otros países, incluso desarrollados, y están creciendo, pues más o menos en México estamos creciendo alrededor de un 30% anual, una cosa así. El problema no es tanto eso, el problema es la poca gente que está bancarizada, la poca gente que tiene débito, crédito, etcétera, que dependiendo del número que ustedes vean es como el 40, 45% del país que pueden tener y que podrían tener cuentas. El problema serio ahí de por qué no se bancarizan es un miedo a la fiscalización enorme. Entonces, poca gente paga impuestos y los que pagan, pues quieren seguir sin pagar, digamos. Y el tener la relación bancaria es un problema porque te van a fiscalizar. Ese tema relacionado un poco con lo fintech, con la experiencia, con cómo facilitar esa bancarización, ¿qué opinas, José María? Sí, yo coincido totalmente de que está dentro de los factores número uno. Hay dos temas relevantes. El primer tema relevante, según números de McKinsey, del trabajo que nos hicieron para la ABM, habla que el PIB informal de México representa el 25% del PIB total del país, un número significativo. Pero más allá de eso, ese 25% del PIB de la informalidad representa más del 55% de los trabajadores que están informales. Entonces, la guerra acá es la guerra de bancarizar a la gente para que pague impuestos. Olvidémonos del negocio bancario. Si esa gente no está en el sistema, por ejemplo, otro de los factores que mencionan como una causa de por qué no quieren bancarizarse es, no, es que yo recibo mi remuneración en efectivo. Entonces, hay muchas barreras que yo creo que necesitamos trabajar con el gobierno para subir las expectativas. Y yo le decía al secretario de Hacienda anterior, cazar en el zoológico es muy fácil, tenemos que agrandar la jungla, porque lo que vemos es que lo que tenemos es a la pobre gente que está en el zoológico cada día, vamos y la matamos más, más subiéndole el impuesto, y México necesita una inclusión impositiva de gente que pague impuestos a otro nivel. Ya no es solamente la inclusión bancaria, es muy, muy importante la formalización y la inclusión financiera para que la gente tenga la educación de que tiene que pagar impuestos, porque si no es muy difícil brindar educación, brindar seguridad y brindar salud, cuando solamente una pequeña parte de la población es la que paga. Yo diría que las conductas hay que cambiar y la educación financiera es muy importante. Otro ejemplo que me gustaría resaltar, por ejemplo, es los que reciben los estados de cuenta en papel. Todavía hay gente que prefiere tener el estado de cuenta en papel que tenerlo electrónicamente y ver absolutamente todo electrónicamente. ¿Por qué? Porque no tienen confianza. Así como no tienen confianza en el pago, si uno le dice, bueno, pagalo por Spey o pagalo... No, no, yo quiero tener mi recibo con el sello del cajero que voy al banco. Eso es lo que hay que trabajar mucho, es decir, esas son conductas improductivas, porque mandar a la gente a pagar al banco, hacer la línea, recibir el correo de cuenta, yo le digo mismo por seguridad, el estado de cuenta por correo, donde lo puede agarrar cualquier persona. Pero sin embargo es increíble la resistencia que hay, y hablo de sectores afluentes, o sea, que hay en cambiar esas conductas históricas. Entonces yo creo que sí, que hay que trabajar en la educación y es un esfuerzo mancomunado de industria, servicio del gobierno y el consumidor, que hay que empezar a educar al consumidor en otra forma, de cuáles son las nuevas formas de hacer el negocio, en beneficio de ellos. Muy bien. Enrique. La verdad es que sin duda la informalidad en ese sentido es un obstáculo para el progreso y para la sustentabilidad en el mediano-largo plazo, el acceso al crédito en general, el llegar a otro tipo, digamos, de escenario de competitividad. La informalidad yo creo que mata más empresas que estrictamente la competencia misma en distintos sectores. Y bueno, tenemos un reto importantísimo como país, sin embargo, el sistema se ha institucionalizado. A lo mejor se nos olvida que hace poco no teníamos buro de crédito, por ejemplo. Hoy se hace valer el acceso al crédito como parte de tu patrimonio. Es decir, es verdaderamente una cualidad de tu patrimonio el tener un acceso abierto al financiamiento de cualquier tipo de tu casa, del auto, de tarjeta. Y para eso requieres formalmente una buena reputación crediticia en el buro. Yo creo que en general el sector financiero sin duda tiene un trecho que avanzar, pero parte puede ser no solamente educación, sino el nivel de servicio que demos. No si lo recordarán, a lo mejor correspondió más a mi generación que a la de muchos de los que están aquí, pero hubo una campaña poderosísima en nuestro país para efectos de hacer valer tus derechos en términos de garantía o los servicios que se llamó Papelito Habla. Y exigías el papelito para después poder exigir la garantía, poder exigir que te regresaran tu dinero, poder ir con la autoridad y decir aquí está la prueba de que compré en tal fecha con tales características. Y pareciera ser que se nos metió en la médula. Y en buena medida hoy nosotros, no solamente el sector financiero, pero nosotros mucho, reaccionamos con nuestra clientela sobre la base del comprobante. El que no firmaste de esta manera, para bonificar una tarjeta, para de alguna manera otorgar, no cobrar ciertos intereses porque hubo un problema en cómo registraste el pago, etc. En ese sentido, tenemos que dar el siguiente paso y es empezar a practicar la confianza fundamental como base de la experiencia del cliente. Y eso nos va a permitir cambiar ciertas costumbres. Muy bien. Cuando Enrique habla de su generación, no estamos incluidos José María y yo ahí. No, no se crea. Las ventajas competitivas de nuestro país, para terminar, van más allá de las coyunturas políticas que estamos viendo en diferentes partes del mundo. La competitividad manufacturera, la geografía, las reformas, el incremento de la clase media, etc. Con retos enormes que tenemos que corregir y que con la participación ciudadana seguramente así lo haremos de la corrupción y la impunidad. Pero citando a Roberto hoy en la mañana, la mejor inversión está en México, no tengan duda de eso. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.